¿Por qué no nos asumimos tal y como las cosas? Las cosas están sucediendo pueden suceder. Yo he visto tanta gente que se siente traicionada y lastimada y a veces no tanto por la propia infidelidad que también porque hay algo cultural pero hay algo mamífero, arcaico también de que nos acostumbramos al cuerpo del otro e imaginar un tercero formando parte de esta reunión es en sí mismo doloroso. Es como si se hiriera una unión o un algo sacral que ocurre entre los dos. Pero también la principal herida muchas veces es por traición al pacto, por deshonestidad. Se lastima la confianza. Entonces muchas veces me he preguntado si no sería más honesto pactar aquello que es posible cumplir o repactar las posibilidades. Ya sé que esto es duro, es difícil. Son zonas muy difíciles de manejar porque ahí llevamos asuntos muy arcaicos, inseguridades muy profundas. Pero bueno, yo creo que detrás de todo también es que todos estamos haciendo equilibrismos entre las imposiciones culturales y los movimientos de la naturaleza. Por eso me gusta decir que hay una dialéctica que es entre natura y cultura. Es decir, lo que la sociedad en el momento requiere, exige, invita, propone, penaliza. Y luego el animalillo que vive dentro de nosotros y que trata de preservarse y de abrirse camino. Y a veces hay un... Bueno, en Gestalt es muy querido el diálogo entre las imposiciones que es el perro de arriba y el perro de abajo que quiere salirse con la suya. Así que es un territorio realmente complejo. También, lógicamente, hay infidelidades, como hemos escuchado en la canción de Paquitala del Barrio, que tienen que ver también con compensaciones negativas. Es decir, tú me abandonaste, no me hacías caso, pues entonces yo me vengué a través de una infidelidad. También, lógicamente, hay infidelidades que son sutilezas en la compensación entre el dar y el recibir. También hay infidelidades que son permitidas aunque no sean explicitadas, porque uno no se pone en el ámbito sexual y le da el permiso al otro para que lo haga en otra dirección. O a veces son propuestas relacionales donde invita al otro a tener un amante. Luego uno puede seguir teniendo el estatuto de víctima y sentirse lastimado por esto. Que hay realmente muchas complejidades. Pero bueno, la pregunta que yo hago en el libro, que es una pregunta provocativa, va en la dirección también de... ¿Por qué nos traicionamos tanto? ¿Por qué estamos...? ¿Qué impide que podamos ser más verazas? ¿Por qué tenemos que estar camuflándonos a nosotros? Y esta es la pregunta, aunque no tengo respuesta. Yo entiendo que en el ámbito de la pareja hay territorios muy delicados. Pero también, por ejemplo, yo conozco parejas que en un momento de la vida sienten que quieren vivir otras vivencias sexuales juntos o por separado y lo pactan también. Pero más bien las parejas que he conocido que esto ocurre son parejas donde uno de los dos se está retirando de la vida sexual y el otro quiere seguir activo en la vida sexual. Y entonces, como no hay encuentro, pactan mantener la relación de manera que sea posible tener otros pactos.